Cuba Información Decía el novelista colombiano William Ospina que en el mundo los ricos celebran y los pobres protestan, mientras en Venezuela los pobres celebran y los ricos protestan. Hace tres meses la izquierda bolivariana ganaba 240 de las 337 alcaldías. No es raro que ahora los disturbios en Venezuela se concentren en unos pocos municipios en manos de la derecha opositora con mayoría de población de clase media acomodada. Nueve millones y medio de personas en Venezuela, una de cada tres, están estudiando y una de cada diez está en la universidad. Si la mayoría del estudiantado apoyara las protestas, el gobierno caería en horas. Pero las agencias internacionales solo ponen rostro y voz a una minoría, mientras masivas manifestaciones de mujeres, estudiantado o campesinado bolivarianos recorren el país sin ser noticia. La dirigencia opositora que promueve disturbios no solo no representa a la mayoría del país, ni siquiera representa a la oposición. Leopoldo López fue tercero en las elecciones primarias de la derecha y María Corina Machado, la más extremista y pro-yanqui, no obtuvo ni el 2% de los votos. En 2002, la patronal Fede Cámaras impuso a su presidente como dictador del país en un golpe de Estado que duró apenas 72 horas. Meses más tarde, intentó quebrar la economía nacional con un cierre de empresas de más de dos meses. La actual oleada de violencia viene precedida de desabastecimientos estratégicos y sobreprecios de usura. Pero justo cuando el gobierno de Nicolás Maduro anunció una ley de precios justos que limita el margen de ganancia empresarial, comenzaron las protestas y las muertes. Atenta Venezuela y atenta la solidaridad en todo el mundo, porque todo se puede esperar de quienes creen tener derecho a todo sin contar con el voto de nadie y cuya única legitimidad es la que les otorgan sus altavoces mediáticos internacionales.